El día de hoy estaba previsto para hacer la entrega de las credenciales a los candidatos ganadores del distrito de la provincia de Cañete, pero hay un comunicado donde especifica cuándo va a ser el día de entrega de las credenciales. Vamos a poder dar el aviso. El aviso nos menciona que la entrega de las credenciales para las credenciales municipales electas se va a hacer para el día lunes 3 de noviembre en las instalaciones del Auditorio Jesús Larro Muñante, en el distrito de San Vicente, a partir de las 10 de la mañana. Este es el comunicado del jurado electoral especial de Cañete. El día de hoy estaba previsto la entrega de las credenciales, pero este aviso ya está publicado afuera de su sede central de la provincia de Cañete. ¡Gracias!